Gracias. Gracias. Hola. 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 Hola y dile con la mano. Hola. ¿Qué sabe? Con la mano, mi amor, ¿sabes? ¿Por qué no nos paso nada? Tengo un tipo de unos pequeños, podemos tener estos grandes cascos. ¿Lo doy en play? ¿Me querías? Me saluda, ¿no? ¿Está de lado de la muchacha? Hola. Hola. Bien, quizás te veamos. Pero no sé cómo ponerlo. Gracias. Gracias. Hola. Mi nombre es Edwin. Bienvenidos a la primera clase de inglés en línea. ¿Cómo están todos? Bien. Muy bien. Qué bien, qué bien. Ok. ¿Esta es la primera vez que han recibido clase en línea o alguien ha recibido clase en línea anteriormente? Yo, primera vez. Ok. Ok. ¿La mamá? Ajá. ¿Evo? Ok. Yo, sí, yo nunca. Nunca. Ok. Perfecto. Está bien. Carmen, algo. Primera vez. Primera vez. Mi primera vez. A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos, tenemos Alex, Wilbur, Stephanie. Magno, Héctor, Marcos. Voy a ir. Hay varios. No, pero los 20 centavos se presentan en cada uno. Ok. Entonces, por lo visto, creo que a todos es la primera vez que reciben clases en línea. Entonces, les voy a dar unos tips y una introducción antes de que iniciemos para que sea más fácil para ustedes aprender y para que sea más fácil para todos los demás que están escuchando. No sé si le habían comentado que lo primero es si necesitan tener audífonos. Audífonos o micrófonos. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar, ¿y por qué? Bueno, es porque por la misma razón, cuando usted está hablando y se escucha en la computadora que otro compañero esté hablando, si no tiene audífonos, ese mismo sonido regresa y es como un eco para todos los demás. Por eso es que se usan los audífonos. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, pero solo el micrófono. Pero si alguien más estuviera hablando y yo no tuviera micrófono, yo no tuviera los audífonos, cuando ellos hablan, el micrófono lo va a reconocer como que si yo estoy hablando y esa misma voz va a regresar y así es como se hace un eco. Ok. Ok. Ok, sí. Por eso es que usamos los audífonos. Puede ser por separado, puede ser solo los audífonos y el micrófono de la compu o puede ser los audífonos que tengan micrófono como los del celular, que es bien común, que la mayoría utiliza para escuchar música o algo. Ese también es posible. Cosas así. Ok. Ahora, como ven, si usted no está en silencio, significa que cualquier sonido que usted haga aparece. Entonces, si no quiere estar apareciendo a cada ratito, solo manténgalo en silencio y cuando usted quiera hablar, lo quite y ahí puede compartir. Porque si no, lo que pasa es que a todos no aparece la persona que está haciendo el sonido. Entonces, por ejemplo, si, aunque usted no diga nada, pero si se escucha sonidos en su casa o en la tele o algo, ahí va a aparecer la imagen de usted. Como que si usted quería decir algo o está hablando. ¿Está bien hasta ahorita? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok. Perfecto. Algunos de ustedes, me imagino que se están conectando vía computadora y otros vía celular. Ambas se pueden, solo que en algunos es un poquito más complicado en el celular que en la compu, solo por el hecho de tener una pantalla más grande. Entonces, tener una pantalla más grande, se facilita poder ver las palabras, el texto, los videos, cosas así. No significa que no lo puede hacer en celular, solo que tiene que tener mejor vista que yo, entonces para estar seguro que pueden ver todo. En la parte de abajo de su pantalla, va a ver donde dice silenciar, va a ver parar video, va a ver participantes, compartir pantalla y también hay una parte que es donde dice chatear y reacciones. ¿Ven la parte donde dice reacciones? No, no, aquí no me aparece. No le aparece. No, no aparece. Déjeme ver. Sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. No le aparece esa parte, ¿verdad? Ok. Déjeme ver. Todos me escuchan. Yo veo que alguien dice que no escucha. Todos escuchamos. Ok. Ok. Ok, entonces solo hay una persona que no está escuchando bien, creo que es Alma. Ok, solo le está escribiendo a la persona, a Alma que no escucha dice, pero digo que si todos los demás escuchan no puede ser mi sonido, tiene que ser de parte de ella. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos varios participantes. En la parte de abajo, ¿ven dónde aparece cuántos participantes hay? Sí, a mí me parecen tres. ¿Tres? Sí. A mí me parecen veinticinco. Sí, a mí también veinticinco. Veinticinco me parecen a mí. Ajá, veinticinco. Da igual, veinticinco. Ok, entonces Edwin, a saber dónde estás viendo, vamos a ver dónde viste el tres. Vas subiendo, vas subiendo. Vas subiendo, ah, ok, ok, ok. Perfecto, ok. Bueno, creo que ahí donde hay una parte donde dice más, no sé si tiene un botón con tres puntitos que dice más. Sí. Sí. Ok. Y dentro de ese botón no les aparece la parte de reacciones. Sí, aparece en las manitas y después dice chatear, configuración de reunión. Perfecto. Esa parte de las manitas es importante porque, como están viendo, incluso todavía sigue subiendo. Ahorita aparecen veinticinco participantes. Entonces, significa que es difícil que todos hablemos a la misma vez. Entonces, a veces, solo para estar seguro que todos estamos entendiendo, es más fácil con la reacción. Por ejemplo, si yo le digo, esta es la primera vez de clase para usted. Y si la respuesta es sí, es más fácil, solo poner la manita y así yo puedo visualizar que todos, ah, si han entendido. Por ejemplo, aquí aparece que May no ha contestado, que Carmen tampoco, que Héctor tampoco y así. Sí, entonces, ah, Julio también nos ha dicho que sí. Eso, eso, exacto. Entonces, eso es una forma más fácil para poder comunicarnos. Ahora, como en la clase tradicional, también hacían, se acuerdan que hacían trabajo de grupos, grupitos en la clase, que muchas veces el profesor les ponían que un grupo de dos o un grupo de tres. Lo mismo pasa aquí, solo que aquí es virtualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que en línea, pues, yo puedo hacer grupos. Entonces, esos grupitos es lo mismo, se hacen grupos al azar. Entonces, la computadora los pone al azar, tres personas, cuatro personas, dependiendo del tamaño del grupo. Y es lo mismo para poder practicar. ¿Cuál es la mejor forma de poder aprovechar estas clases? Estas clases son un refuerzo a lo que está en la plataforma. No sé si alguien se ha metido a la plataforma. May dice que sí. Wilber también. Hector también. Ya estoy. Mauricio, Pau, Carmen. Excelente. Ya voy viendo que varios sí. Alexander también. Emerson. Ok. Ok. Excelente. Entonces, que varios ya se metieron a la plataforma. Entonces, la idea de estas clases en línea es para reforzarle y contestarle dudas que tuvieron dentro de la plataforma. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué significa? Significa que ustedes vieron la plataforma antes de venir a clase. Ahora, si no la vieron antes hoy, no se preocupen. Es el primer día. Esa es la idea. Entonces, cuando hay alguna cuestión de que, ah, algo no entendí o algo no me quedó claro. Entonces, ahí es donde uno puede decir, ah, ok, en la clase o el profesor lo va a explicar o yo, si tengo la duda, lo pregunto y el que me lo clarifica. Entonces, para que así esté todo bien. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante o la parte donde usted está calificada o donde recibe su certificado es por medio de la plataforma, no por medio de las clases. Entonces, si usted participa en las clases, es excelente y es una ventaja para usted porque tiene la oportunidad de poder practicar en inglés, practicar con otros compañeros, conocerse y poder ser, su pregunta es ser contestada. Pero si por alguna razón no puede meterse a la clase, siempre las clases están grabadas y se suben en línea, se suben en el canal de YouTube. Todos recibieron el correo donde está el canal de YouTube. Ok. Muy bien. Ok. Estoy viendo que todos, nadie ha dicho que no. Entonces, todos han estado, todos recibieron. Entonces, si algún día, por ejemplo, digamos que Emerson no puede asistir clase o Abby dice, ay, hoy estaba muy cansado o me agarró la tarde por el trabajo o la U, lo que sea, o los estudios o mi familia, no se preocupen. Siempre pueden ver las clases en línea. Ok. Ok. Entonces, así como pueden ver, somos, por eso es que, como somos bastante, por ejemplo, ahorita, yo estoy hablando, pero se escucha la, ahí, que alguien en la parte de la U, como que sea, en su casa está en la zona, se escucha el eco. Entonces, así como escuchamos, todos escuchan lo mismo. Y por eso es que, es mejor mantenerlo en silencio hasta que usted quiera hablarla. Magno. Ok. A ver. ¿Todos están escuchando o se les escuchan cortado? Ok. Vamos a ver. Se escucha interferencia. Cortado, mucha interferencia. Ok. Entonces, ok. Voy a hacer. Tal vez así. Ok. Entonces, mejor silencia a todos para que así ya no se escuche tanta interferencia. ¿Qué tal ahora? ¿Ya escuchan mejor? Ok. Perfecto. Y, como pueden ver, por eso es que mantenemos los micrófonos en silencio, a menos que uno quiera hablar o participar. No es por ser mala persona, pero sí, somos bastante y con un sonido o algo, a veces nosotros no nos percatamos, pero hay muchas personas que están escuchando los sonidos de nuestra casa, de los hijos, de la tele, de toda variedad de cosas que tenemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar con la clase, con la lección de hoy, de 1.0. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted no va a estar dando las clases? Así es. No sé si sería nuestro coach o un triche. Sí, sí, yo voy a estar dando las clases. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, no lo oí al principio. Ah, igual que vos, Edwin. Ah, pues no me voy a equivocar ahí. Excelente. Excelente, sí, así no solo me voy a equivocar. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ejemplo, ahorita escuchamos un bebé llorando. A ver. Perfecto, ya no se escucha. Bueno, ahí está todavía, así que por eso solo pongo en el audio en el momento que piensan hablar, porque si no, como les menciono nuevamente, va a interferir con la clase para todos. Ok. Ok, a ver. Vamos a intentar. Perfecto, creo que ya todos están bien. Ok. Ok, sí, acuérdense del botón de mute. Algunos, si no están seguros dónde están, pregúntenme. Están en la parte inferior, en el lado izquierdo. Ahí dice silenciar. Ese silenciar es el botón mute para que todos puedan escuchar bien. Ahorita vamos a empezar con la idea de la clase que era la parte 1.0, que era la introducción. Ok. Let's see. Ok. No se le escucha nada. Ok. Todos ya vieron la 1.0, ya saben. No se le escucha nada. Ok. No se le escucha nada. ¿Y ahora me escuchan o todavía no? Ahora sí. Te quedas en internet, licenciado. Sí, creo que son demasiados. Y eso que tengo 30 megas. Así que vamos a ver. Entonces, en vez de compartir pantalla, creo que el problema será si comparto pantalla. Pero si no comparto, ¿me escuchan bien? Clarito. Ok. Entonces, solo no voy a compartir. Creo que ya todos vieron la lección 1.0, donde dice, a finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que es cero estar. Ok. Muchos de ustedes tal vez se acuerdan o saben que es cero estar, porque casi siempre lo mencionan y lo mencionan, que son tres diferentes formas. ¿Alguien sabe cuáles son las tres formas del verbo cero estar? Sí, Alex dice que sí. Alex, compartí con nosotros. ¿Cuáles son las diferentes formas de cero estar? Solo tengo una noción. Recuerdo que era en pasado, en futuro y que está en presente, ¿verdad? Que era... Ah, las dos formas también es que también es que el verbo ese era diferente, ¿verdad? Para cada pronombre, ¿verdad? Eso es más o menos lo que recuerdo. Perfecto. Perfecto. Ok. Por lo menos tiene la idea de que sí, son diferentes dependiendo del pronombre. En el presente... No se escucha bien. Ok. Y ahora, ¿todavía se escucha mal? No, no se escucha nada. Para nada. En el presente, el verbo cero estar es am, is, are. ¿Cuáles eran los verbos en el presente? Era am, is, are. Am. Sí, am, is, are. Am, is, are. Exacto. ¿Y qué significa ese am, is, are? Es el mismo significado. Significa cero estar. Pero... Oh, perdón. Significa cero estar en el presente. Dependiendo de la persona, es como se va a utilizar. Ahí les mandé un link que todos pueden revisar, que es el verbo to be. ¿Y qué significa? Que con la palabra I, es am. Es la única que usa am. ¿Qué significa I? I significa yo. Entonces, I am, yo estoy o yo soy, dependiendo del contexto. Después tenemos you are. ¿Qué significa you? Tú o ustedes. En inglés es el mismo you para las dos cosas. Es you para hablar de un plural o de hablar de un singular. Entonces, yo puedo decir tú o puedo decir ustedes, pero es la misma palabra. Es you. ¿Y qué utilizamos con el you? Utilizamos el are. ¿Ok? Y después tenemos para he, she, it, que son el, he, she, ella. It, eso. Utilizamos la palabra is. Se escucha cortado. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Entonces voy a escribir la actividad para que entiendan. Se lo voy a escribir en el chat porque algunos lo escuchan un poco cortado. Gracias. 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 Ahí en el link aparece en qué persona se utiliza cada uno. Se escucha cortado. Ok. Ya van a hacer en el grupo. Aquí mejor. Ok. Se tienen que unir al grupo para poder estar en grupos pequeños. Ahí les aparece una invitación. Tienen que aceptarlo y así pueden ir a los grupos. ¿Alex? ¿Qué pasó? Ah, nadie más se unió. ¿Qué pasó? No, nadie más se unió. Nadie más. Ok. Ok. No hay problema. Saber qué se hicieron sus compañeros. Déjame ver. ¿Quién más? Tenía que estar en este grupo. Ok. Estefany lo entró y Julio. Ok. 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 Como que le está costando a ellos entrar. Ok. Alex, dame un momento. Ya voy a ver y a ver si les puedo ayudar a ellos. Ok. Está bien. Está bien. No hay problema. Hola. Veo que algunos todavía no se han unido a sus grupos. Necesitan unirse a su grupo para poder practicar y hablar. No hay problema. 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 Alex, a ver, ¿quién más? Alex, te tienes que unir al grupo, es automático. La invitación te asigna automáticamente al grupo. José, también. Si están aquí, es que todavía se tienen que unir a Angélica igual. Se tienen que ir al grupo porque si no, no van a poder practicar. ¿Quién no tiene invitación? Alex, Angélica, si tienen problemas pueden hablar. Gracias. 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 Mirna, ¿me escuchás, Marcos? Yo sí lo escucho. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, con su compañero lo que van a hacer es tratar de contestarlos viendo cuáles son los posibles. ¿Cuáles creen? ¿Cuáles creen? Pueden usar ahí de Am, is, are. Acuérdense que el nombre no importa, solo el hecho de ser singular, de ser él, ella, eso, ya se utiliza el verbo is. Después, para I, que es yo, es Am, y lo demás es Are. Ok. Entonces, ahorita van a practicar ustedes dos, y voy a ver quién les pasó a los demás compañeros de su grupo. Ok. Gracias. 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 Hawái, ¿quién es? No, solo aparece tu teléfono, no tu nombre. Hawái, ¿sos vos? ¿Estás bien? ¿Saliste? ¿No escuchás? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, eh, no sabemos todavía qué exactamente es lo que tenemos que hacer. Ah, ok. Perfecto. En el link que les mandé, eh, que aparecía un, aparecía el ejercicio para poder practicar el verbo de ser o estar. Entonces, con sus compañeros, la idea es, iban a tratar de completar las oraciones solo utilizando esas tres palabras, o la palabra am, la palabra is, o la palabra are. Acuérdense que am es solo para yo, solo el I, I am. Para he, she, it, o sea, los singulares, el, ella o eso, siempre se usa is. Y para todos los demás se utilizan are. ¿Tienen el link o se los vuelvo a mandar? Sí, lo puede volver a enviar, sería mucho más que mejor. Ok, perfecto. Bien, pues. Ok. Gracias. Gracias. Una vez más, el link es para que trabajen con el compañero practicando lo que vieron en la lección 1.0, que era de I am, es de cero estar. Ese se utiliza para cuando uno se está presentándose. Entonces, por ejemplo, yo digo, my name is, my name is, y podemos hacer diferentes actividades. My name is Edwin, my name is Edwin Cubías. Entonces, esa es la idea del verbo ser o estar. Richard, yo sí pude unirme al grupo, solamente que como no le escuché nada de lo que dijo anteriormente, por eso con las personas con las que estaba, pues no sabíamos qué teníamos que hacer. Ok, no hay problema. Siempre es así el primer día, mientras todos nos acostumbramos a la cantidad de personas, cuántos, cómo son los grupos, cómo se unen a los grupos. A veces solo unirse es complicado porque es la primera vez y muchos no saben dónde está la invitación o diferentes cosas así. Ok. Entonces, vamos a intentar una vez más. Si vieron, como les digo, si vieron la lección 1.0, nos hace más fácil entender qué es el verbo ser o estar. Si todavía no lo han visto, es buena idea de qué es el verbo ser o estar. Ok. Ok. ¿Todavía me escuchan cortados? Ahorita ya no. No, ya no. Ya no. Ok. Sí, Cher, creo que son, que sé, sus auriculares son, me parece que son conexión Bluetooth, ¿verdad? Ya está utilizando la espiga. No. 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 No, o sea, son cabal, todo conectado, pero no son. Ajá. Pareciera que son esos. Del tipo Bluetooth. Sí, correcto, yo tengo uno así, que se puede utilizar con espiga y igual con Bluetooth. Entonces, pensé que tal vez eso le estaba haciendo interferencia. Déjame revisar. Déjame revisar. No, no, no. Ahorita, cabal, el Bluetooth está apagado también por cualquier cosa. Sí. Yo creo que simplemente es la cantidad de personas que tenemos en el grupo. Entonces, a veces es como se comparta el, o sea, para una o unas personas, el internet, digamos que es como que aquí yo soy el centro y lo comparto todo. Ustedes reciben la señal que yo doy. Pero si son muchos, entonces, ahí les cuesta a varios recibir la señal. Porque algunos por momentos se escucha bien y por otros momentos se escucha medio cortado, dicen. Exacto. Ok. Sí. Ok, vamos a intentar una vez más a ver si podemos hacer esto. La idea es, ok, entonces para suerte, hacerlo más fácil, vamos a seguir exactamente la plataforma para que así nadie se confunda. Vamos a practicar la conversación con el compañero o la compañera. Entonces, simplemente del video que estamos viendo en la plataforma, ese mismo lo vamos a practicar. Ok. Alex dice que su vecino tiene buen, buen inter. Ok, Alex. Yo creo que debe ser porque estamos muchos en el grupo, por eso tú sabes escuchar a ti. Sí, sí, definitivamente eso es, como le mencionaba, sería difícil que fuera por otra cosa. Porque igual el inter mío es algo rápido, como le mencionaba, tenía, tengo 30 megas, así que es, yo lo único que puedo pensar es que es por la cantidad de personas que somos. No, pero de casualidad no es de cable SAT. No. Ah, pues quizás mi inter no sirve. No voy con nada. No, tal vez, como le digo, tal vez es el mío y simplemente por el hecho de todos nosotros. Pero ahorita hagamos el 1.1 en la plataforma, los voy a poner en grupo, van a ver la conversación y después con su compañero van a practicar haciendo la misma conversación. ¿Todos entendieron o se me escuchó cortado? Ok, teacher, no, se escuchó bien. Ok. Ok, ok. Ok, ok, perfecto. Entonces, 1.1 en la plataforma. Ahorita les hago los grupos y así ya pueden hablar y ser más personalizados. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Cuál es su nombre? Miren, Angélica, tienen que hablar. Gracias. 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 Te puedes meter a cualquier otra página y estar reproduciendo el audio también. No sé si puedes meterte ahí. Yo estoy en la plataforma. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Tendríamos que haber realizado la conversación que aparecía en el video, ¿verdad? Correcto. En la 1.1 lo que quieren es practicar esa conversación usando el verbo to be, que es cero estar, que es I am. ¿No? No. Ahí pueden ver en el video cómo aparece la conversación. A la parte del video pueden ver en español también. Es que no lo entienden. Ok. Ok. No se escuchó nada. Sí, ya vi. Ya escuché también. Hola. 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 Pau. Ok. Hi. Hola. 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 ¿Lo eres conmigo? Marélica. ¿Qué pasa? Sí, más conmigo. ¿Me escuchas? Ok, perfecto. Angélica, ¿me escuchas? ¿Para que puedas practicar con Joel? Hola, buenas noches. Sí, la escucho. Ok, perfecto, Angélica. Ok, entonces van a practicar la conversación del 1.1 y se van a tomar turnos con Mauricio y con Joel intercambiando los roles. ¿La elección del 1.1? Sí, ahorita la del 1.1 del video. Esa es la que está en el video. Sí. Si no lo entienden, al lado derecho pueden ver lo que dice la conversación en español. Sí, ahorita la del 1.1 del video. No, lo dijiste bien, lo dijiste bien. ¿Cuál es tu nombre de última vez? Ok, esa última. Ya terminamos. Perfecto. ¿Hay alguna duda en este momento? Solo era una conversación, ¿verdad? Sí, solo era la conversación. ¿Entendieron qué significa y para qué se utiliza el verbo to be a? ¿Am? ¿Puedo decir I am? Sí, sí. Yo sí, a ver. Sí, igual. Ok, perfecto. Entonces, van a continuar al 1.3. ¿Vamos juntos? ¿3? Sí, es el siguiente video. Con la siguiente conversación. De my, your, his y her. Si no entienden al lado derecho, ahí está de la conversación lo que, lo que están diciendo, ahí aparece en español. Ok, ok. ¿Está bien? Ok. ¿Para hacer igual la conversación? Sí, igual van a practicar, van a ver y van a practicar la conversación. Ok. Ok. Emerson, Hector, Marcos, Abby, ¿qué pasó? ¿No se pudieron unir al grupo? Sí, sí, sí pudimos. Solo que nadie, nadie hablaba. Ok, Emerson. Ok. Interesante. Ok. Hector, Marcos, Abby, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Igual, creo, como dice ahí, nadie hablaba. Ok. Sí, 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 nadie habla. Es típico, es típico el primer día, todos tienen miedo de, ah, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a decir? Eh, pasa más de lo que creen, que de repente todos quieren aprender inglés y nadie quiere ser el primero en hablar. Pero podemos intentarlo, no, ya vamos a intentar, no, ya vamos a intentar el siguiente, el 1.3. En el siguiente vamos a hacer otro grupo diferente y vamos a intentar nuevamente 1.3. Ok. Así que si sus compañeros no son los primeros, ya saben, ustedes sí. Ok. Solo están saliendo del grupo donde estaban y ya vamos a hacer otra vez más. Ok. Ok, para todos los que ya estaban en el grupo, acuérdense que es importante hablar. Hablar en el grupo porque si no, nunca van a poder practicar. No se preocupen si lo pronuncian mal. No se preocupen si no están diciéndolo correctamente. Lo importante es, lo más importante es ir quitándose ese temor a equivocarnos. Se van a equivocar. Ténganlo por cierto. Se van a equivocar. Así que no se preocupen. Eso ya lo esperamos. Si no se equivocaron, entonces estuvieran en otro nivel. Entonces no se preocupen por eso. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ver si hacemos los grupos. Y acuérdense, 1.3. El video de 1.3 lo vamos a practicar. Gracias. 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 Joél, no te has caído. OK. Déjame ver. Te tengo en el grupo 1, Joél, pero como que no te has unido. Vamos a ver una vez más. Para unirme tengo que darle a la sesión de grupo pequeño. Sí, unirse a la sesión de grupo pequeños. Bueno, gracias. De nada. Stephanie, Gabriel, ¿todo bien? No, la verdad que no sé qué sé. Ok, ok. ¿Ya viste el 1.3? ¿El video 1.3? No. Ok. Entonces, la primera vez que nos unimos al grupo era el video 1.1. La conversación del título de My name is Jennifer Miller. Ahorita estamos en el 1.3 donde se trata de los positivos que es my, your, his y her. Entonces, lo que estamos viendo es la idea de los nombres. ¿Cómo decir mi nombre es, el nombre de él es, el nombre de ella es? Entonces, el 1.1 es hablando de ti mismo y ahorita el 1.3 es hablando de otras personas. Ok. Y, ¿tenés acceso a la plataforma? O, ¿sabes de qué estoy hablando, Steph? Cuando te digo dentro de la plataforma del 1.3. Sí, tengo acceso a la plataforma. Ok. Perfecto. Entonces, no te preocupes. Vamos a seguir practicando. Como te digo, el primer día normalmente es medio loco de todos tratando de conocer la plataforma, de cómo se unen a los grupos, de cómo usar el chat, cómo usar las reacciones, con quién hablar, que a veces el interés es un poco lento, cosas así. Pero, la idea es tratar de adelantar. Ahorita vamos a ir al grupo grande y la idea es ir adelantando para que cuando lleguen en clase tengan una idea de lo que estamos hablando y solo llegar para poder aprovechar el tiempo para hablar. Más que todo, tratar de empezar a sentirnos más cómodos a la hora de hablar en inglés. Entonces, ahorita vamos a regresar a la sesión principal. Gracias. 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 Ok. Sé que fue un poquito difícil el primer día. No se preocupen. Siempre es un poco acostumbrarse a la plataforma, los compañeros. Sí, la verdad, somos un grupo relativamente grande. Qué bueno, qué bueno que todos están aprovechando las clases. Y no se olviden que lo más importante es la plataforma porque de la plataforma y el trabajo en la plataforma es donde son evaluados. Ahí es donde están y sacan sus notas para poder continuar con los siguientes cursos. Entonces la idea es ir viendo los videos antes para que en clase tengamos los grupos pequeños y podemos practicar. Pero para eso se necesita poder hablar uno con otro sin temor. Entonces eso a veces cuesta un poquito para que la gente quiere hablar un poco. Pero así vamos poco a poco. ¿Algo durante la semana? Si la semana es mañana es la siguiente clase. No es que pasan mucho tiempo entre uno y el otro. Así que sí. Así que no se lo olviden. El 1.5. Si tiene algún problema o alguna cosa, por favor escríbenle en WhatsApp a Jonathan. Jonathan es el que está encargado de los problemas en la plataforma. Donde recibieron el correo, ahí mismo pueden reportar si no tienen acceso, si se les bloqueó, todo eso, porque eso no lo veo yo, eso lo ven ellos. Entonces cualquier cuestión en cuanto a eso, lo pueden hacer con ellos. Creo que Stephanie tiene una pregunta. ¿Qué pasó Stephanie? ¿Te echaron una pregunta? Sí. Pero casi se la escucha cortado. Quería saber de que si las secciones que hay que hasta ahorita, acá me parece que la sección 1 es del 1.0 hasta el 1.13. ¿En cuánto tiempo tendríamos que...? Eso mismo me voy a preguntar yo. No, no es necesario que sea en el mismo día. Puede ser en la semana. Correcto. Puede ser en la semana. No tiene que ser el mismo día. Eso es la ventaja de en línea. Si usted puede, usted no se siente cómodo haciendo una actividad, lo puede dejar para el siguiente día. O incluso si sale mal en una actividad, puede volver a hacerla hasta subir la nota, porque la nota mínima es 8. Yo tengo una pregunta, Ticha. Diga. Yo hice la 1.3, perdón. Y la 1.4, no sé qué tenía que hacer. Knowledge Checks. ¿Qué es Knowledge Checks? Ahí es donde sacan sus notas. Ahí el Knowledge Check es donde tiene que hacer completar. Por ejemplo, ¿cuál sería la palabra correcta para ese espacio que le aparecía ahí en el Knowledge Check? ¿Cuál usarías? ¿El my, el your, el his o el her? Eso no... Sí, sí, yo lo hice, ya llegué hasta ahí. Sí. No entiendo eso. Entonces, como por ejemplo, decís, my name is. Ah, entonces ahí, en el Knowledge Check, ¿cómo completarías esa conversación? ¿Qué palabra utilizarías para completar eso? Y ahí te aparece... Es como una pequeña prueba. Sí. Ahí te aparecen las cuatro opciones y te aparecen las instrucciones en español también, en la parte de abajo del inglés. Y te aparecen cuáles cuatro palabras son las adecuadas para completar ese ejercicio. Pero lo que pasa es que eso es lo que veo yo, que entro y no me carga nada. Ahí es una página en blanco. ¿En cuál? ¿En la 1.4? Ajá, sí. Le muestro cómo tengo acá. Sí. Sí, así sale. Solamente que hay que ir seleccionándolo para que aparezca. Entonces, como, digamos, si lo haces en laptop o, este, tendrías que solamente creo que con el cursor, seleccionarlo y ahí aparecerá la respuesta. Ahí hay unas líneas blancas que se seleccionan para poner la respuesta y aparece la pregunta arriba. Sí. En el cuadrito tendría que ir llenando los adjetivos que van para que le vaya marcando la respuesta. Sí. Sí, pero a él no le aparece ahí. Eso no. Ahí casi no se ve. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Esta parte también nos... No, no, abajo. Solo eso me da. Ahí ya. Solo me da sub. Igual yo lo sumé del teléfono en blanco. Sub. Y lo vuelvo a cargar. No tengo respuestas. Ok. Desde ayer que estaba haciendo unas pruebas ahí, vi el video y no pude. Ya me cargó nuevamente. Pruebe con otro navegador, compañero. Probablemente le falten plugin a la página y por eso no... Al navegador, perdón. Ok. Sí, eso pienso yo. Que a veces se dice plugin que hace falta. Pruebe. Como a veces Flash o otras cosas. Pruebe. Pueden utilizar el Mozilla Firefox también para eso. Porque probablemente eso le esté fallando. O actualizar. Ok. Bueno, entonces, practiquen y mañana volvemos a ver si todavía tienen el problema. Si no, en el correo que les mandaron ahí pueden mencionar la dificultad que está teniendo para que así se lo puedan resolver si es problema del sistema. Pero creo que es problema del, de la compu porque los demás sí lo pudieron hacer. Sí, yo lo pude hacer y yo lo hice en el, en el celular y así me apareció en blanco. Solamente que lo seleccioné y ya podía responder. Ok. 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 Es una sección por día, ¿verdad, Tisha? No, es más. Es más. Porque es todo lo hacemos a, por ejemplo, hasta mañana la 1.5. Porque ya tenemos que hacer todo en cuatro semanas, 16 clases. Solo la 1.5 el día de mañana. O sea, mañana vamos a empezar en la 1.5. Por eso es importante de que ya, ya hayan visto la, la 1.5 y lo, y las de hoy por si acaso tuvieron dificultades con esos. Ok, para que quede claro, para que quede claro entonces podemos ver todas las demás lecciones adelantándolas. Sí. Pero igual vamos a practicar la 1.5 mañana y vamos a ir, bueno, en lo que son las conferencias. Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Sí, es que vamos a ver la 1.5 y la 1.6 que normalmente se tarda mucho porque es el alfabeto. Entonces hay muchos que se confunden con las letras. Ok, entonces puedo avanzar todas las secciones que yo quiera y luego repasar unas clases, ¿verdad? Así es, eso es la idea, eso es la idea. Perfecto. Sí, porque yo me quedé en la sección 2. Ah, sí. Sí, sí, eso es la idea de que ustedes adelanten. Si tienen dificultades, regresen. Si vemos algo en clase para repasar, repasarlo. Eso es la idea de que tengan esta plataforma y las clases para que les vaya ayudando teniendo las oportunidades de practicar. Ok. 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 Pasen buenas noches, entonces. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.